hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y está un happy wiiiits blablablablablablablabla pues si vamos a hundirle rester porque he perdido estaba bien hostie adelantado bruno tu no me vas a coger porque tu eres una loca y le hago bien el croc un voltereta masivo pero no me la voy a dar un voltereta masivo pero no me la voy a dar va a ser un bomb yo lo llevo aquí shhh 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 esto es un nivel duro pero esta fácil esto es un nivel duro pero esta fácil es que es el mevellac 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 Es que ese gordito hábito no sabe ni derrapar. ¡Vamos a hacer la bordureta masiva! Esto me merece 50 puntos. ¿Pero esto por qué están juntos? ¡Shhh! 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 ¡Shh! ¡Vamos, crack! ¡Vamos, Rak! ¡NosotrasFuebos! Nigga, nigga, nigga! lo voy a denegar yo puedo, yo soy superman no voy a ganar más pasos de nimbe y sigo con vamos a jugar este pokemon train no, no me gusta pokemon train este no lo he jugado, pero vamos a jugar si, voy a ser un crack en este pokemon fuego y voy a jugar con este siempre me ha gustado este que anda así uff, sermelísimo no vamos busboys Nairo Quintana busboys 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 si, vamos a hacer un salto esto no me puede ni dar una vuelta y pues si estamos jugando aquí happy wheels si ya lo habia dicho ya se esto es un 50 personajes quiere dar una vuelta pero no le da no te da, no te da, entendeis no te da no te da no te da si la se dice acá eres un crack voy super pero yo se que yo puedo, yo soy un crack y viene 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 y pero va por el suelo con toda la potencia que tengo hoy va Sebastián y lo logra, lo logra, lo logra, lo logra, sube, 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 sube yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo nonprofit y bueno pues chicos aquí les dejamos el video es muy malo yo soy un fail yo soy un Tira si, yo soy un fail El muñeco se intenta subir solo Pero no le da afecto Pues esto es todo por hoy Después hubo otra partecita Chao Bye bye